El sexenio pasado estuvo marcado por la corrupción en el estado de Guanajuato. Este sexenio estuvo marcado por la violencia, por manchar, por bañar en sangre a la población en el estado de Guanajuato. Sin garantías de primera generación como es seguridad, libertad, propiedad y vida. Eso no se garantiza en el estado de Guanajuato y por supuesto, si no tienes eso, no tienes libertad de participación política. No lo hizo así entonces este gobierno durante este sexenio y ratifican a quienes tuvieron estos lamentables resultados en las mismas dependencias. En la Procuraduría General y en la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora que se quejaban tanto a la cabeza de Ricardo Anaya por el fiscal carnal del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, eso lo hacen aquí en el estado de Guanajuato con un fiscal carnal a modo del nuevo gobierno electo que encabeza Diego Sinue. Es lamentable.